Lectura de la profecía de Ezequiel Esto dice el Señor Ahora, hijo de hombre, escucha lo que te digo No seas rebelde, como este pueblo rebelde Abre la boca y come lo que te doy Vi entonces una mano extendida hacia mí Con un documento enrollado Lo desenrolló ante mí Estaba escrito en el anverso y en el reverso Tenía escritas elegías, lamentos y ayes Entonces me dijo Hijo de hombre, come lo que tienes ahí Comete este volumen y vete a hablar a la casa de Israel Abrí la boca y me dio a comer el volumen, diciéndome Hijo de hombre, alimenta tu vientre Y sacia tus entrañas con este volumen que te doy Lo comí y me supo en la boca dulce como la miel Me dijo Hijo de hombre, anda Vete a la casa de Israel y diles mis palabras Palabra de Dios Alabamos, Señor Qué dulce al paladar tu promesa, Señor Qué dulce al paladar tu promesa, Señor Mi alegría es el camino de tus preceptos Más que todas las riquezas Tus preceptos son mi delicia Tus enseñanzas son mis consejeros Qué dulce al paladar tu promesa, Señor Más estimo yo la ley de tu boca Que miles de monedas de oro y plata Qué dulce al paladar tu promesa, más que miel en la boca Qué dulce al paladar tu promesa, Señor Tus preceptos son mi herencia perpetua La alegría de mi corazón Abro la boca y respiro Anseando tus mandamientos Qué dulce al paladar tu promesa, Señor Aleluya Tomad mi yugo sobre vosotros, dice el Señor Y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón Aleluya 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 El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo En verdad os digo Si no os convertís Y os hacéis como niños No entraréis en el reino de los cielos Por tanto El que se haga pequeño como este niño Ese es el más grande en el reino de los cielos El que acoge a un niño como este en mi nombre Me acoge a mí Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños Porque os digo Que sus ángeles están Viendo siempre en los cielos El rostro de mi Padre Celestial ¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene cien ovejas Si una se le pierde No deja las noventa y nueve restantes En los montes Y va en busca de la perdida Y se la encuentra En verdad Os digo Que se alegra más Por ella Que por las noventa y nueve Que no se habían extraviado Igualmente No es voluntad de vosso Padre Que está en el cielo Que se pierda Ni uno solo De estos pequeños Palabra del Señor Eres para siempre Miembro de Cristo Sacerdote Profeta Y Rey Eso es lo que se nos dice El día de nuestro bautismo Después de derramar el agua Y junto con el agua El Espíritu Santo Que se queda ya para siempre En nuestro interior Recordemos Somos templo suyo Templo del Espíritu Bueno pues como sello Como garantía De que el Espíritu Santo Se queda para siempre En nuestro interior Y que él Y solo él Ha de ser el guía El artífice De toda nuestra vida De toda nuestra existencia Por eso Se nos unge Con el Santo Crisma Con el aceite perfumado Para que expandamos Sacerdotes Sacerdotes Intercesores Unos por otros Eso que decimos Tan bellamente Oye Reza por mí Ya sabéis que el Papa Lo dice mucho Pero también nosotros Sobre todo ahora Estos momentos tan críticos Tan dolorosos Fijaos Si no nos decimos Nosotros Reza por mí Por favor Reza Precioso Nuestra misión Intercesora Es lo que hacemos También ahora Después de la liturgia La palabra La oración de los fieles Las preces Convertirnos En intercesores Y la misión Profética Amigo ¿Qué es ser profeta? Hoy nos lo decía Bellamente La primera lectura De Ezequiel Es su vocación La historia de su vocación Él estaba tranquilo Con sus cosas Pero de repente Recibe esa llamada Al Señor Hijo del hombre Hijo de Adán Tú que eres un ser humano Normal Yo te llamo Yo te elijo Toma Debora esto Debora las palabras Debora mis palabras Porque hermanos La palabra de Dios No es cualquier cosa No es charlatanería No es palabrería No es discurso vano Sino que es Vida Recordemos Nos lo dice también El libro sagrado En la primera página Por medio de la palabra Hágase Y se hizo Recordemos también El prólogo Del evangelio de Juan En el principio Ya existía la palabra Y por la palabra Se hizo todo Y sin ella No existe nada Esa palabra Es la que tiene que devorar El profeta Y dice que Le supo dulce Como la miel Claro No nos puede La palabra de Dios No puede saber A otra cosa Más que a dulzura La dulzura Del espíritu La dulzura De la misericordia divina La dulzura De la belleza De Dios Amigo Luego más tarde Dirá el libro Del Apocalipsis Que también Sabe dulce Sabe rica Cuando uno La saborea Pero que luego dentro Se convierte en fuego Abrasador Que quema Por eso Al final De la primera lectura De este breve texto De Ezequiel Decía Ahora Ya que has comido Y has saboreado Esta palabra Que es vida Ahora ve Y transmite Estas palabras A mi pueblo Israel Ah Y ahí viene el problema Porque la palabra de Dios Que sabe Dulce como la miel No es halagadora No es Permitidme la expresión Agradaora La palabra de Dios No trata de justificar Nuestros hermanes O nuestros desmadres Dejaros tranquilos Bueno No es para tanto No, no Por eso La misión profética Es dura Porque es Meter el dedo En la llaga Donde más duele No para fastidiar No para Causar un mal Gratuito Sino Para Mover A la conversión Para provocar Perdón Para provocar La conversión Pero no os deis cuenta El pueblo de Israel Estaba en una situación Terrible De corte Estaba ya Pues en el exilio Prácticamente Porque se había olvidado De Dios Y de su palabra Había antepuesto Lo suyo Eso que nos pasa Tanto a los humanos Lo nuestro Nuestra ideología Nuestra forma De ver las cosas Eso que Del mi yo yo Que digo yo tanto Yo yo Lo nuestro Y mala cosa Cuando anteponemos Lo nuestro A lo del Señor Malo Hemos celebrado Hace poquitos días Un mes Justo un mes Hemos celebrado Al gran patriarca De Europa Al gran abad San Benito Recuerda que en su regla Dice No anteponer nada A Cristo San Benito Y tantos Y tantos Mala cosa Cuando anteponemos Lo nuestro A lo de Dios Todo es fracaso También Antes de ayer De alguna forma Esa es la interpretación Que yo le doy Mi tocayo El apóstol Pedro Recordáis Que quiere imitar al Señor Caminando por el agua Y parece que consigue Dar unos pasos Pero se hunde Y se hunde Porque suyo Pesa mucho Porque para ser Seguidor Del maestro Del Señor Hay que negarse A sí mismo Hay que sacar Lo mío Lo mío Para que solo sea Lo suyo Su palabra Esa palabra Dulce como la miel Pero que luego dentro Nos tiene que producir Un ardor Una quemazón fuerte Y nos tiene que llevar Primero a la conversión Propia Personal Claro Mala cosa Si yo no me convierto Me convierto En un charlatán De feria Me convierto En un politiquillo más De tres al cuarto Que hablan Hablan Primero La palabra va dirigida A mí Para que yo Me convierta Y luego esa palabra Que me quema Se ha producido en mí La conversión Tengo que hablar A los demás Y tengo que decir No lo que ellos Quieren oír Sino tengo que hablar En nombre de Dios Para provocar también La conversión Por eso Por eso todos los profetas Producen Violencia Y por eso Todos los profetas De una forma u otra Son eliminados Porque no Porque nos sentimos Cómodos Con lo nuestro Y por eso Bueno Es un extremista Es un radical Claro Es que Solo Dios Es Dios Es de alguna forma Lo que hoy nos dice Creo Entender El Señor En el Evangelio Fijémonos Que primero Habla de la conversión Cuando le preguntan Oye ¿Quién es el más importante En el Reino de los Cielos? Mala cosa Esa pregunta Estaba envenenada Recordemos Que hace Dos semanas Poco más Celebrábamos también La fiesta De nuestro patrono Santiago Y también Ahí se presenta La madre De los dos Hermanos Santiago y Juan Señor Estos dos Hijos míos Los primeros Los primeros En tu reino Claro El reino En ese sentido Tan nuestro Tan humano Del poder El poder Claro ¿Quién es el que más poder Tiene en tu reino? Y por eso La respuesta del Señor Es Pues mira ¿Veis? Aquí está ¿Veis? Un niño La fragilidad De un niño La confianza De un niño Un niño Cuanto más pequeño Más necesita De sus padres Un niño Sobre todo Los primeros años De su vida Pues es como una esponja Tiene que ir aprendiendo Todo lo fundamental De la vida Un niño Pues es Se supone Que tiene que ser Obediente Y fiarse De lo que le dicen Sus padres A eso es a lo que se refiere El Señor Y en las cosas de la fe No Ojo No Confundir No se trata Que nos infantilicemos Eso sería absurdo Eso es mal sano No Que hagamos el tonto Teatros No, no, no No Sino Que adquiramos Esa actitud De sentirnos pequeños De sentirnos Necesitados De sentir Que la vida Sin Dios No es nada No es nada Y que por tanto Como dice el salmo 130 Un salmo cortito Cortito Pero precioso Abandono Confiado en el Señor Como un niño En los brazos De su padre De su madre Exactamente igual Eso es lo que tenemos Que sentir nosotros Esa confianza Señor Solo tú Solo tú Y contigo Nada Nada que temer Eso es Y luego Evidentemente Estar siempre Acentos Esto que decimos Estar escuchando A la palabra Ser continuamente Aprendices En las cosas de la fe Nunca Somos maestros En nada Siempre Y mala cosa Cuando nos sentimos Maestros Siempre aprendiendo Siempre Dejándonos Sorprender Por este Dios Hombre Que no es que juegue Con nosotros No Dios es un Dios serio Que quiere Para nosotros Lo mejor Y por eso Lo mejor Es que Escuchemos Su voz Su palabra Nos alimentemos Con ella Y fiándonos Fiándonos Le obedezcamos Porque Él no es Un ser Arbitrario Caprichoso Manipulador Todo lo contrario Es un Padre Que nos ama Un amor Inmenso Y quiere Para nosotros Lo mejor Y lo mejor Es obedecer Cuanto más Y mejor Le obedezcamos A Dios Digamos Sus palabras Mejor Mejor Mirma Mirma Se dice La sierva La esclava La permanentemente Niña En este sentido Sano Y santo Lo que tú digas Señor Hoy también Por cierto Estamos celebrando La memoria De una persona Verdaderamente Importante Y preciosa Para la vida De la iglesia Santa Clara Ella también Supo Abandonar Todo Todo Absolutamente Todo No quiso Nada Todo Le estorbaba Solo El evangelio Y solo La eucaristía ¿Ves? Esto que estamos Haciendo ahora La palabra de Dios Que es pan Por cierto Precioso Lo que dice El concilio En la constitución Sacrosanto Un concilio Que la que promovió La reforma litúrgica En el número 51 A fin De que el pueblo Santo de Dios Se alimente Más y mejor De la palabra Fijaos Que precioso Abranse Los tesoros De la escritura Y enriquecarse Las celebraciones Litúrgicas Con Con Más palabra De Dios Recordáis que antes Con un solo libro Ya lo apañábamos Todo Ahora tenemos Un montón De leccionarios Donde queda recogida Toda la palabra De Dios Por eso Porque sin esto Imposible Como hizo Santa Clara Escuchaba Devoraba Saboreaba La palabra Del Señor El evangelio Y lo vivió Con radicalidad Y luego La Eucaristía Por eso se la representa A ella siempre Con la custodia En la mano Sin el pan De la palabra Que es alimento De vida Y sin el pan Que es el propio Cuerpo del Señor Que cada día Que cada día Se hace Pan de comer Imposible Que dulce Al paladar Tu promesa Señor Hemos dicho En el sal Eso Ojalá nosotros Hoy En verdad Tomemos Tomemos esta palabra De Dios En serio Y fiándonos Del Señor Digamos Pues sí Aquí estoy Señor Aquí estamos Señor Para que se cumpla En nosotros Tu palabra Tomemos Tomemos